Música Según un estudio de la Universidad de Copenhague, la cría de grillos para consumo humano es recomendada por sobre la producción avícola, por el menor impacto ambiental y por la calidad de los insectos como fuentes de proteínas alternativas. El estudio afirma que los insectos pueden ser comparables a la carne y al pescado en valores nutricionales. En todo el mundo, recuerdan los expertos, son más de 2.000 las especies de insectos regularmente consumidos, mientras que gran parte de los criaderos se encuentran en Tailandia. Música Así perdida en la noche, también era un grillo vida y mi zamba. Así perdida en la noche, se va mi zamba palomita. Música